Si supieras cuánto lloré, me dejaste bien dañado, mis ojos erretados. Fui a la fiesta de ayer, agarrada de la mano, terminé con él. Tu sonrisa fue diferente, parecía que si lo amaba, me destrozaste. Lágrimas salen sin querer, pero fue tu culpa, tú mataste mi ser. Ya ando más que dolido, escucho canciones de esas que duele. Música Tú jugaste y yo sufrí, ¿qué me hiciste a mí? Pues no soy feliz. Ya paré de esperar lealtad, pues de honestidad me sufriste dar. Sabes que daba todo por ti, no vas a encontrar otro igual a mí. Yo luchaba tanto por ti y me abandonaste, me quedé sin ti. Ya ando más que dolido, llorando no ayuda, ya regresa a mí. Música Música Música